Amarillo, como todos ustedes saben, ganador de la tarde, justamente esto les otorga una votación cruzada abierta donde podrán elegir a qué competidor escarlata pondrán el viernes en competencia. Así que vamos a iniciar con Rave, el hombre más nominado a nominar. Rave, ¿qué tiene que decir en este instante? Cruzada abierta. Bueno, buenas tardes. No sé por qué decir, pero me toca de primero. Ni siquiera puedo estar en la reunión. Así que felicitarle al equipo rojo con una excelente competencia. Pero la Amarillo venimos con toda esta semana. Así que no me gusta esta situación, pero el nominado va a ser Nati. Primer voto por parte del equipo amarillo y es para la ganadora de The Last Chance, Nati, que recibe el primer voto. ¿Será tendencia o será una decisión dividida? Vamos a conocer ahora el voto de Desiree. Hola, Panamá. Buenas tardes. Bueno, muy feliz con el trabajo del equipo el día de hoy. Y la verdad que todos llegamos más temprano para poder practicar más las pruebas. Y creo que se notó el día de hoy el trabajo que hicimos. Y bueno, esperemos que toda la semana sea igual que hoy. También estoy feliz porque vino mi novia a verme, así que es verdad. Y dice, lo hice por ti, bebé. Bueno, entonces ahora el voto. El voto es para Xavi. Xavi, oye, a Superman de la grada dice que el equipo amarillo le va a pagar siempre para que venga a darle suerte. El talismán, ahí está el novio de Desiree. Muy bien, saludos para el que está junto con nosotros. Bien, seguimos entonces por acá con más votos. Uno para Xavi, uno para Nati. Capitán, ¿qué tiene que decir? Bueno, muchachos, se ha demostrado que si estamos unidos y llegamos a tiempo y practicamos con conciencia, se alcanzan los resultados. Chile, un mensaje para ustedes. Gracias por la información de las siete seguidas. Eso no va a pasar. Hoy se demostró. Así que gracias por recomendarnos. Aquí hay una fiebre amarilla que está dispuesta a pelear. Gracias, Chile. Y vamos a pensar en nosotros superar esa marca para ver si ellos se desintegran. Y, bueno, vamos a hacer una nominación tranquilamente ahí. Aquí hay competidores nuevos que tienen toda la sed de dar victoria al equipo amarillo. Espero que esté el mismo pensamiento en el equipo robo. En esta ocasión, Xavi, hermano. Nominado. Segundo voto, entonces, para Xavi por parte del capitán amarillo. Dos para él, uno para Nati. Seguimos con los votos amarillos. Y ahora la oportunidad es de la cumpleañera, Malu. Chicos, felicidades. Han demostrado que son unos campeones. ¿Por qué siempre en puntillas usted puede bajar esto aquí? ¿Usted no sabía? Ese le gusta, comenta con nada, sí. Bueno, mi voto es para el cubanísimo, Xavi. Oye, chico, voto para ti. Muy bien, voto para el señor Xavi. A ver, seguimos entonces. Repasemos en este momento. Van tres votos, ¿no? Para Xavi, uno para Nati. Así. Seguimos. Llamaría lejos, pero creo que no va a haber tiempo. Adrián, adelante. Bueno, se acabó la fiesta, rojitos. Ahorita es que empieza, Adrián. Sí, la amarilla. Exactamente. Tienes razón. Ahorita empieza la fiesta amarilla. Prepárate. Feliz cumpleaños, Malu. Prepárense, porque esto empieza hoy y no se acaba, ¿viste? Sí. Nosotros le regalamos el día a ella. Así que, nada, estrategia. Xavi, nuevamente. Cuarto voto para Xavi. Vamos a ver ahora, conozcamos el voto de Giovanni. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ya, ya él fue. Yo, bueno, no voy a votar por él. Jorge. Lo quiero nominar a Enrique. 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 ¿Qué te hizo Enrique? Enrique, me parece que... Ahí en la China reclamar, ¿eh? ¿Cuál es el tema con Jorge? Mónica, adelante. Venga a votar por Jorge. Ese voto de Ivani fue nulo. ¡Pobre! ¡Pobre! No, felicidades equipo por la barrida. Mi voto es para Xavi. Voto para Xavi. Bueno, ahí está. A ver. Ya. Xavi es el nominado. Me parece que es una tendencia por parte del equipo amarillo. ¿Qué tiene Xavi que decir? Felicitar a mi equipo ante todo, pero bueno, una barrida amarilla. Gracias a Dios los felicito. Lograron una. Y felicidad, felicidad equipo. Vamos por más. Bueno, ahí está. Bueno, no hay micrófono acá. Producción, que no sea una campanada, por favor. Que no sea una campanada. Bueno, ahí está. Mensaje y todo para el señor. Responda, Adrián, pero rápido, que no tenemos tiempo. Podía ser a 10. Igual el resultado no iba a cambiar. Bueno, ahí está. En fin. Ahí está. Llevas tres temporadas y no lo has demostrado. Bueno, en fin, señoras y señores. Cuando ya va a ser en lugar, aunque sea. Esto en Dugal. No hay tiempo. Señoras y señores. Vamos al Dugal. Polémica, debate y demás. Esto ha terminado. Así que nos fuimos. Chau.